No tengas miedo Pongámonos a buscar, mi destino quiero encontrarlo Mirar delante es no parar, pensamos para ir tropezando La vida nos enseña a caminar, la vida nos derrumba y así más Tu camino es ahora elegir, aunque no quieras tú tendrás que sufrir Miedo a ver lo que es la vida, miedo a quedarte sin salida Miedo a descubrir lo que hay en ti, oh si Libera ya tu mente y tu cuerpo, disfruta más de la vida por momentos No tengas miedo a ser feliz, tú pruébalo y verás Si tienes sueños has de intentar, hacerlo realidad algún día Si tienes fe lo conseguirás, tú tienes fuerza y la energía La vida nos enseña a caminar, la vida nos derrumba y así más Tu camino es ahora elegir, aunque no quieras tú tendrás que sufrir Miedo a ver lo que es la vida, miedo a quedarte sin salida Miedo a descubrir lo que hay en ti, oh si Libera ya tu mente y tu cuerpo, disfruta más de la vida por momentos No tengas miedo a ver lo que es la vida, miedo a quedarte sin salida Miedo a quedarte sin salida, miedo a descubrir lo que hay en ti, oh si Libera ya tu mente y tu cuerpo, disfruta más de la vida por momentos No tengas miedo a quedarte sin salida, no tengas miedo a ser feliz No tengas miedo a ser feliz, tú pruébalo y verás Sigue el ritmo de la vida Y vívela, controlada Tu destino vas a encontrar Amor Tu pruébalo y verás Tu pruébalo y verás claimar ¡Gracias por ver el video!